Buenos días, mundo. Revelaciones. Contemplando las estrellas se descubre la belleza. El inmenso que enamora con su poder infinito, te seduce y te transporta a espacios desconocidos. Como guía son las luces luciendo en el firmamento, que a otros mundos te conducen, a otros lugares te llevan, y en las alas que te alumbran se abren senderos sin techo. En los brazos del misterio saca la mente del mundo, y a otros mundos paralelos corre el corazón envuelto, envuelto en aires de dicha, con la fantasía en medio. El amor vive en el centro del misterio de la vida, con sus ropas de seda que resplandecen cualquiera y surcan como veleros el mar que lleva la senda. Un gigantesco cometa es la vida que se aleja mientras los sueños cabalgan sobre sombras que se quedan. El amor cruza las metas que le imponen sus deseos. Contemplando las estrellas vive el ser enamorado, en el corcel de los sueños en busca de otros amores, viviendo como entre sores en sus entrañas soñado. La vida vive entre anhelos, como sin rumbo al amor. Soy lo que escribo y lo que tú sientes al leerme.